Bienvenido al módulo evaluación de datos, información y contenidos digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta segunda semana vamos a continuar con el tema de evaluación de los resultados de búsqueda de información. Te deseamos muchos éxitos y esperamos que los temas sean de tu interés. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana están también dentro de la parte o la fase 3 del diseño de una estrategia de búsqueda de información, específicamente la parte de evaluación. Y en esta semana nos vamos a centrar en los criterios que se utilizan para determinar la fiabilidad de las fuentes de información en Internet. Pero también vamos a ver un ejemplo de fuentes de desinformación o fuentes también conocidas como fake news, que nosotros también podemos determinar algunos criterios para considerar su validez o no. Que también es importante en este momento tomar en cuenta estas recomendaciones. Pues bien, ya hemos visto anteriormente fuentes de información tradicionales y fuentes de información en revistas académicas científicas. Ahora nos vamos a centrar en las fuentes de información en Internet. En realidad, en cualquier tipo de fuente de información que encontremos en Internet, lo que les vamos a recomendar son algunas series de criterios que ustedes deberían tomar en cuenta para poder validar si es que la información que encuentran es confiable para utilizarla en una investigación. Y el primer punto que vamos a ver es importantísimo, es la autoría o la autoridad de la información que encontramos en Internet. Este primer punto tiene que ver con identificar quién es el autor, quién es el autor del contenido que estamos encontrando, ¿no? Entonces, este autor puede ser una persona o alguna organización. Y nosotros debemos determinar claramente quién es. Entonces, el primer punto es identificar quién es el autor, conocer claramente quién es el autor o editor. El autor es importante y es recomendable encontrar fuentes de información donde el autor nos dé cierta información adicional de él, por ejemplo, sus datos de contacto. Ese es un dato bastante útil que nosotros podemos verificar en otras fuentes. Es importante también que el autor ponga su hoja de vida en que es especialista, etcétera. Porque, de alguna forma, y ya lo hemos visto en la anterior sesión, nosotros tenemos mecanismos para averiguar si es que un autor tiene cierta experiencia o conocimiento en un tema. Pero, de la información que encontramos en Internet, eso no siempre es posible. Por lo tanto, si yo tengo resultados de búsqueda donde el autor me enlaza a fuentes de información acerca de él, donde yo puedo ver dónde ha publicado, dónde ha escrito, si es que ha escrito libros o artículos, veo su experiencia, dónde ha trabajado, dónde ha estudiado. Entonces, mi información que voy a encontrar va a ser más confiable si es que yo conozco al autor, ¿no? También puedo tomar en cuenta otras publicaciones que haya recetado el autor y que de repente le enlaza en la página web donde he encontrado la información. Es decir, es importantísimo que ustedes encuentren información, o sea, de las fuentes que han recuperado en Internet, esté claramente visible quién es el autor. Y si está visible quién es el autor, ustedes investiguen quién es él, ¿no? Dónde ha publicado, qué otros artículos o revistas ha escrito, cuál es su experiencia acerca del tema, si tiene datos de contacto de repente yo necesito ponerme en contacto con esta persona. Mientras más información ustedes tengan de la autoría de un contenido que han encontrado en Internet, usted puede medir más el grado de confiabilidad de esta fuente. Por ejemplo, acá les muestro un artículo encontrado en Internet y veo y observo que en este artículo yo encuentro los datos de los autores. Encuentro, por ejemplo, el correo electrónico del autor corresponsal y su enlace a Orsit. Entonces, un poco para ver este tema, cuando alguien envía un artículo a una revista, pueden ser más de un autor, siempre hay uno que es el autor corresponsal. Es decir, el autor que mantiene la comunicación con el editor de la revista. Y esos autores generalmente ponen sus correos personales, visibles. Porque alguien podría tener alguna consulta y es un medio para dialogar, conversar y analizar algún tema. Y otro punto interesante es que estos autores de este artículo colocan su Orsit. Orsit es una organización que permite que te crees gratuitamente un identificador como investigador a nivel mundial. Es gratuito y ustedes lo pueden crear en cualquier momento. Van a la página de Orsit y se crean este número único como investigador. Aparte de darte este número único como investigador, te permite también crear un perfil de investigador. Y en ese perfil de investigador tú puedes agregar tu producción académica, puedes agregar tu información de estudios, tu información de trabajos. Es decir, es todo un perfil con una especie de hoja de vida, pero orientada a la investigación. Entonces, si los autores de las fuentes que ustedes examinan o recuperan muestran sus correos o muestran los enlaces a sus perfiles académicos, o en este caso de Orsit. Entonces, voy a tener mayor confiabilidad en este autor que de no encontrar ninguna información de contacto o ninguna información acerca de la autoría de un documento o de algún artículo. Siguiendo con la parte de autoría o autoridad de una fuente, hay otros aspectos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si es que en la información que encontré en internet, este autor cita a otros autores. Eso es bueno, es bueno porque cuando uno desarrolla un contenido académico o científico, pues tiene que citar fuentes. Y eso es importante que ustedes verifiquen en el texto. Luego, otro punto importante es que el autor pertenece a una institución de prestigio. De repente, el autor está en una página personal o de repente es una página que lo edita una universidad, una institución de gobierno, etc. Entonces, debemos de preferencia tener certeza del autor, de quién es el autor y a qué institución pertenece. Es decir, también puede ser un editor confiable. Hemos visto que hay editores bastante conocidos. Por ejemplo, Elsevier es un editor bastante conocido. O en el caso de libros tenemos Magro Hill, Zengich, etc. Pero hay editoriales que de repente no son tan confiables. Y ahí está el tema que revisamos la semana pasada de ciertas revistas que pueden ser revistas depredadoras. Entonces, en la medida de lo posible, ustedes tienen que, aparte de identificar al autor, ver a qué institución pertenece. Y si no está clara la afiliación del autor, en la fuente que hemos encontrado, ver quién es el editor. Y si es un editor confiable. Y bueno, también algunos otros aspectos relacionados al derecho de autor. Generalmente, cuando se publica un artículo, un libro u otra información, se deja en forma explícita el tipo de derecho de autor sobre ese contenido que hemos encontrado en Internet. Entonces, mientras mayor información tengamos al respecto, va a ser más confiable la fuente de información que hemos recuperado. Con respecto a la autoría, por ejemplo, hemos encontrado información de artículos en Elsevier. Y fíjense que esta revista, Elsevier, en su página de Internet, coloca los datos de los autores. Incluso podemos ver que para el autor corresponsal pone una casilla de contacto, que es el correo de contacto. Y también nos da información acerca del enlace al artículo. Y en este caso, el uso o derecho de autor que corresponde a este artículo. Entonces, mientras más información visible tengamos, así, más garantía vamos a tener de que es un autor confiable. Incluso si es que estamos buscando en una base de datos, también es importante ver las citas que reciben los autores. Es otro indicador también importante a tomar en cuenta. En el ejemplo, estamos haciendo una búsqueda temática en Scopus y, como les había dicho, Scopus nos redirige a la página del editor de la revista para poder encontrar el texto completo del artículo. Y podemos tener también una red de citas para saber en qué otros documentos se ha citado al artículo que estoy examinando o al autor que estoy analizando. Entonces, eso también es un punto importante. Mientras más información ustedes tengan del autor o la autoría, ya sea del autor o editor, más confiable va a ser la fuente que ustedes han recuperado. El siguiente punto también es muy importante y es conocer el propósito del autor o organización que publica un contenido en la web. Debemos analizar cuál es el propósito. Eso es bien importante porque el propósito nos va a indicar información acerca de la fiabilidad de esta información. Por ejemplo, hay un propósito de informar, de comunicar, una investigación, pero también hay otros propósitos, entretener, vender, etc. Y el propósito un poco configura también la información que yo voy encontrando. Tenemos una forma de ver esos temas, por ejemplo, por el dominio de la página web. Por ejemplo, ustedes saben de que si la página donde yo he encontrado mi fuente de información termina en .edu, significa que es una institución educativa. Por lo tanto, va a ser más confiable la información que voy a encontrar ahí. Si termina en .org, es una organización, una institución. Si termina en .gov, en sus dos formas, podemos ver que es información de gobierno, que también puede ser información confiable. Muchas páginas de gobierno ponen informes, ponen estadísticas, ponen estudios. Entonces, esa información está muy confiable. Y también sabemos que las que terminan en .com y sus variables son entidades comerciales. Entonces, un poco que también nos puede orientar la identificación por el dominio. Tenemos que determinar el punto de vista del autor u organización. Si nos está compartiendo una opinión o un hecho. Evidentemente, para temas académicos, lo importante o lo que más nos va a interesar son estudios o análisis o fuentes de información que sean objetivos. Igual, también tenemos que ver el tema del objetivo, el propósito de esta fuente de información. ¿Qué objetivos persigue el autor o el editor de los contenidos? Y otro punto importante, que también está dentro de manera general del propósito, es a qué audiencia se dirige el autor. Si está destinada para estudiantes, docentes, público en general u otro tipo de audiencia. Entonces, determinar estos puntos también me van a ayudar a saber si es que la información que yo he encontrado en internet es confiable o no. Por ejemplo, acá estamos mostrando información de ciertos libros o informes elaborados por Naciones Unidas. Entonces, yo voy a encontrar una página web bastante ordenada, con la información bastante explícita. Veo que en su URL es una URL o RG, por eso es una organización, Naciones Unidas. Y el propósito de Naciones Unidas es comunicar informes relacionados, en este caso, al clima, a la economía del clima, etc. Entonces, en la medida que nosotros indiquemos fuentes de información que estén respaldadas por instituciones, va a ser más confiable en la información que vamos a encontrar. Y en este caso, es bastante explícito también el propósito de informar, comunicar, investigaciones o estudios relacionados a cierta temática. Entonces, es una forma de evaluar las fuentes de información que voy encontrando. El siguiente punto es, realmente es obvio, pero podemos analizarlo en conjunto con diferentes aspectos. Es que, evidentemente, otro criterio que tenemos que tomar en cuenta son los contenidos. Entonces, debemos examinar los contenidos de la fuente de información que hemos encontrado, ver su profundidad, su alcance, relevancia y actualización. Son temas bastante importantes que debemos tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el alcance de los contenidos, tengo que saber si es que este estudio es un estudio bastante superficial o se está profundizando sobre un tema particular. Tengo que valorar, tengo que valorar el contenido, no solamente el contenido en sí, también tengo que examinar su estructura, su relevancia. Mientras un contenido que ustedes encuentren en internet tenga citas y referencias va a ser más relevante para ustedes. Tenemos que ver también su actualización. Es decir, me indica claramente cuándo ha sido elaborado o si es que esa información que es dinámica, cuándo ha sido la última vez que se ha actualizado. Eso es importante. Y, por cierto, también la utilidad, ¿no? Esta información que estoy encontrando, ¿satisface mi necesidad de información o no? Porque, como habíamos dicho anteriormente, podemos encontrar información de diferente tipo, de repente rigurosa, muy interesante, pero de repente no va a acorde con nuestro tema de búsqueda, ¿no? Por lo general, una recomendación, ya que estamos poniendo un ejemplo del catálogo en línea, pero vale para otros ejemplos. Una vez que ustedes encuentren una información, revisen todo el registro completo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he buscado un libro en el catálogo en línea y no me quedo solamente en el título. Me voy y reviso el registro completo. El registro completo me da información adicional. Por ejemplo, me da la tabla de contenido de un libro, me da los principales temas que trata el libro, que vendrían a ser un poco los descritores o palabras clave del libro. Tengo información de cuándo se ha actualizado, que en este caso es 2018, y pertenece a un editorial de prestigio como Pearson, ¿no? Este es un ejemplo del catálogo en línea, pero independientemente de esto, cuando nosotros busquemos información en internet, debemos encontrar información similar, o sea, que me muestre el año de esa publicación, cuáles son los principales temas que trata, de repente tienen una tabla de contenido, es importante que eso sea visible, la fecha de actualización, etc. Entonces, mientras más información muestre la fuente que ustedes van encontrando, van a poder validar mejor los contenidos. Independientemente del contenido en sí, que lógicamente lo tienen que revisar, hay otros datos que nosotros debemos tomar en cuenta, que generalmente se le llaman metadatos, o los datos que se acompañan en un registro, ¿no? Y que me dan una visión más amplia del contenido de esta información antes de analizarla, ¿no? O antes de leer, en el caso de un libro o un artículo. Por ejemplo, también tenemos información que podemos encontrar en internet relacionada a un tema, y en este caso, por ejemplo, yo veo en este ejemplo que esta información proviene de información de un gobierno. En teoría es información también confiable, porque está elaborado por un ministerio. Vemos que tiene cierta estructura la información, ¿no? Y me da ciertos datos, por ejemplo, actualización de esta información, me dice al 14 del 10 de octubre, ¿no? Entonces, es información actualizada. En similar casos, ustedes deben ver en otras fuentes de información. ¿Quién respalda la información que estoy viendo? ¿Qué institución? ¿Qué editor? ¿Los contenidos los tengo estructurados? ¿Reviso los contenidos en base a la estructura? ¿Cuándo es la fecha que se ha actualizado? ¿No? Entonces, son varios indicadores que yo debo tomar en cuenta cuando reviso los contenidos de una fuente de información que he encontrado en internet. Hay otro aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta y que engloba varias cosas. Por ejemplo, la exactitud, la pertinencia, el objetivo de una investigación. Lo estamos un poco ordenando en este punto, que es la calidad, ¿no? Entonces, independientemente del contenido, también debemos ver aspectos relacionados a la calidad. Por ejemplo, la coherencia. Si es que el documento, lo que estoy leyendo, encontrado en internet, tiene una coherencia interna. Hay conexiones entre lo que se expone y las conclusiones a las cuales se llega. No hay problemas gramaticales u ortográficos. El lenguaje en que me están explicando la información es un lenguaje académico, no es un lenguaje cotidiano. Me expresa o explícitamente me muestra las fuentes de donde se encuentra la información para yo contrastarla. Es decir, la calidad se mide por varios de estos aspectos, ¿no? Hay una coherencia, una exactitud en base al texto que estoy leyendo. Y esto les puede determinar un poco a ustedes si es que la información es confiable o no. Por ejemplo, si yo encuentro una información académica, en teoría, y encuentro errores obvios de gramaticales o errores en cuanto a la comunicación, pues podría tener ciertas dudas acerca de este contenido. Si la estructura del documento me fuerza a las conclusiones, también yo podría decir que de repente no puede ser tan confiable esta información. Si es que no me muestra las fuentes en que se basa este estudio o no la referencia, también es algo dudoso. Entonces, nosotros debemos ver algunos aspectos quizás externos, pero que también me van a orientar acerca de la calidad de la fuente de información, ¿no? Y eso solamente es un resumen de aspectos. Hay otros aspectos más pequeños que ustedes pueden distinguir y que les pueden dar alguna valoración acerca de la calidad de los contenidos de las fuentes de información que van encontrando. Este, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro donde la calidad es obvia, ¿no? Acá veo un artículo de una revista. La revista, pues, mantiene una cierta estructura, me muestra las palabras clave que encuentro en este artículo. Me presenta el resumen o el astral. Recuerden que el resumen o el astral les da una idea de lo que van a encontrar en el artículo texto completo. Y bien importante, en un artículo que esté ordenado y explícito las citas y las referencias, ¿no? Las referencias, como ustedes saben, son las fuentes en las que se basa o se ha elaborado el artículo. Y en el artículo yo puedo citar ideas de otros autores. Entonces, siempre un artículo de investigación o fuente de información que ustedes encuentren a nivel académico debe tener citas y referencias para que podamos verificar su calidad. Por último, este otro aspecto bien importante y que también se tome en cuenta cuando se evalúan fuentes de información es la usabilidad, ¿no? Que tiene que ver más con la parte del diseño de la web y la interacción que nosotros tenemos con esta página o sitio web, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos elementos relacionados a la interfaz. O sea, qué tan fácil es poder interactuar o comunicarnos con el sistema. Las estructuras de las secciones, la distribución de los contenidos. Si es que incluyen buscadores, ayudas, hay menús que ordenan la información. Y si es que no hay ningún inconveniente respecto a la accesibilidad a los contenidos y a su visibilidad. Es decir, son información adicional que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque hay páginas web, hay sitios web en que ustedes van a ver toda esta información bastante desordenada. Y eso ya nos da una idea de que los contenidos tampoco no van a estar muy ordenados o no van a ser muy fiables. Entonces, una página web que encontremos en internet que tiene una muy buena interfaz, un tema de navegación y accesibilidad bastante ordenado, bastante explícito. Nos da también un aspecto de confiabilidad acerca de los contenidos que tiene, ¿no? Esto hubo una relación con lo que hemos hablado, por ejemplo, de las revistas depredadoras. O sea, revistas depredadoras tienen una interfaz que no ayuda mucho para poder validar esta fuente como aceptable, ¿no? Pero es un punto también a tomar en cuenta. Acá estamos poniendo un ejemplo de una revista. A diferencia de las primeras revistas que vimos en otras dispositivas y otras que no hemos visto y seguramente lo vamos a ver en la parte práctica, hay fuentes de información que ustedes se dan cuenta que a nivel de usabilidad está tremendamente recargado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta revista de frente me muestra el índice con enlaces, el tono de los colores es bastante disparejo, no hay un orden. A pesar que la estructura de los menús es una estructura base que generalmente tienen todas las revistas porque utilizan el mismo aplicativo, pues la información visible es un poco chocante, hay demasiada información, hay información que si uno fuera editor de la revista no tendría por qué ponerlo tan al inicio o información que no es tan relevante, ¿no? Entonces, si hablamos de revistas académicas, hay cierta información que debe estar visible en primer orden y hay otra información que debería estar estructurada de una mejor manera. Eso es solamente un indicador, pero podría también incidir en el contenido. Es decir, si estructuralmente la información que veo es desorganizada, no es amigable, probablemente también los contenidos tengan ciertas características comunes, ¿no? Entonces, por eso es que también es importante el tema de la usabilidad para cuando nosotros analizamos nuestras fuentes. Ahora pasamos a otro tema bastante importante que tiene que ver con fuentes de desinformación, ¿no? Generalmente también se le llama fake news o noticias falsas, pero va más allá de eso. Por eso preferiblemente le llamamos fuentes de desinformación. Y esto tiene que ver también con la saturación de información que nosotros tenemos en Internet y que también recibimos por todos los dispositivos que nosotros estamos conectados en el día a día. Estos fake news son información falsa, ¿no? Pero que tienen un propósito. El propósito es difundir una noticia con el objetivo de desinformarnos deliberadamente, ¿no? O transmitir un engaño por un propósito. Este propósito no generalmente no es solamente por diversión, sino tiene un propósito económico, político, ideológico. Eso lo hemos visto nosotros en diferentes formas y ya es bastante conocido que nos invaden por todos lados, ¿no? Entonces un poco que esta parte de la sesión no vamos a decidir o analizar más cómo detectar estas noticias falsas para que podamos estar alertas, ¿no? Y bueno, también adicionalmente ese tema de los fake news no es una novedad. Ya se ha dado anteriormente en diferentes aspectos históricos. Antes, por ejemplo, también estos se daban con los periódicos o en ciertos lugares se transmitía esta información en papeles o panfletos que es dada información falsa, ¿no? Pero a través de un propósito no es algo nuevo, se ha dado siempre en la historia, pero ahora sí estamos con mayor recarga de este tipo de desinformaciones. Nos llega más, este, mayor cantidad y más fácilmente que antes, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Bueno, los casos que podemos encontrar en internet son bastantes, ¿no? Acerca de estas noticias falsas, ¿no? Acá ponemos el ejemplo. Es un ejemplo interesante. Este, salió una noticia que tuvo bastante réplica acerca de que Bill Gates reconoce que miles de personas morirán con una vacuna. Y, según ese texto falso, pues, basan la noticia en una entrevista que realizó, le realizaron a Bill Gates, ¿no? Pero analizando en profundidad y yendo a la fuente que indica esta noticia, en ningún momento este Bill Gates mencionó lo que aparece en el titular, ¿no? Él habló sobre los efectos secundarios. No habló por, este, personas morirían. Este, entonces, este es un ejemplo, este, de fake news, ¿no? Pero hay múltiples ejemplos y siempre hay un propósito detrás, ¿no? Un propósito de desinformar. Este, tiene bastantes, este, causas o propósitos de este, de por qué se quiere hacer esta, esta noticia falsa. Pero la idea es que nosotros podamos, eh, fácilmente determinar si es que esto es falso o no, a fin de, eh, tener confiabilidad de las fuentes de información que nos está llegando, ¿no? Esto también aplica para cosas académicas o, o de investigación, porque también ya los fake news están entrando por todo lado. Bueno, vamos a seguir unas, este, pautas o recomendaciones generales para poder detectar estos fake news o fuentes de desinformación. Bueno, el primer punto es bastante obvio, pero a pesar de ser bastante obvio, muchas veces lo pasamos, no lo tomamos en cuenta. Y es que cuando nos llegue una noticia o una información de impacto, lo que nosotros debemos hacer es no quedarnos solamente en el titular de la noticia. Debemos leer completamente la noticia. Esto, para evitar, por ejemplo, y se ve muy a menudo, que nosotros generemos ya con el título una opinión, e incluso ya con el título no profundizamos en el contenido completo y lo reenviamos. Es decir, entramos dentro de la cadena de desinformación. Nosotros debemos tener un cuidado de no entrar en esa cadena y no seguir desinformando a más gente. Por lo tanto, una recomendación bastante obvia, pero es importante mencionarlo, leer la noticia completa, ¿no?, para poder, este, tener una opinión acerca de esta información. El segundo punto también es importante y vale también incluso para los anteriores, este, criterios que hemos estado revisando. Debemos averiguar quién es la fuente de la información que nos han enviado, o sea, verificar la autoría. Entonces, nosotros debemos ver que es una fuente confiable, proviene de un, no sé, un noticiero, un medio de comunicación que nosotros confiemos o que ya anteriormente nos haya enviado información que es fidedigna. Si es que tengo el texto, pero no sé el autor, o tengo solamente el dato del autor, pero no sé quién es, lo busco en internet. Verifico si es un medio conocido, ¿no?, y, este, si no es un medio conocido, indago, ¿no?, busco información que anteriormente hayan, este, ellos compartido, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante averiguar la fuente, de dónde proviene esa fuente, quién es el autor, quién respalda esa información que estamos encontrando, estamos recibiendo. Por ejemplo, el tercer punto, y que viene también a colación de los anteriores, es, si nos llega una noticia, buscar el título de la noticia en internet. Entonces, si la información es verdadera, es probable que otros medios confiables hayan replicado esa noticia, y es una forma común para poder fiarnos de la veracidad de esa noticia. Pero si es falsa, también es probable que otros medios hayan hecho una verificación y examinado, testeado la información y hayan determinado que es una información falsa. Entonces, ante una noticia que nos llegue, que es sensacionalista o que amerita, este, ver la profundidad para determinar su validez, una recomendación es buscar el título en Google y, este, y ver los resultados que obtenemos, ¿no? Muchas veces, este, lo que tenemos que hacer es, en la noticia que hemos recibido, la información que hemos encontrado, ver las citas, ¿no? Y eso nos puede llevar a encontrar la fuente de origen de esa noticia, ¿no? Entonces, este, nosotros podemos googlear o buscarlo, y, por ejemplo, en el caso del ejemplo que habíamos iniciado en anteriores diapositivas, hablaban de una entrevista reciente de Bill Gates en un canal. Entonces, cuando nosotros vamos a esa fuente, que generalmente está en YouTube, se puede revisar que no se habló de esa información que había mostrado este medio, ¿no? Entonces, en lo posible, nosotros debemos ir a las fuentes que se indican en el texto, ¿no? Y verificar y contrastar estas fuentes que se citan. Un aspecto muy común en este tipo de desinformación es sacar de contexto una noticia, o esta información, ¿no? Este, el caso más común es el de poner una foto, por ejemplo, y ponerlo en otro contexto, ¿no? Es decir, una foto antigua, hacerla pasar como que es reciente, y cambiarle el contexto, ¿no? Esto es muy importante, por eso es recomendarle verificar el contexto de las noticias, si realmente se da en el momento y en el lugar que se indica, ¿no? Es una forma también de desinformar, cambiar o alterar la información con un propósito interno, ¿no? Entonces, este, el más común de todos es el cambio de fecha, este, acerca de algo, o cambiar este, o el contexto de una imagen, o de alguna opción, etc., ¿no? Es otro tipo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar el contexto exacto de donde proviene esta información. El sexto punto es en preguntar a quién te envió la información. Esto, este, ocurre bastante. Alguien conocido te envió una información, y antes de reenviar la otra información, tú tienes que ver o confirmar con esta persona si es que ha evaluado esta información previamente, ¿no? Eso sería lo ideal. Si es que esa persona, antes de enviártelo, antes de enviarte esta información, la ha evaluado, ¿no? Y, este, también si es que tú confías en esta persona acerca de la información que te puede compartir. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y, en general, ya está implícitamente en las recomendaciones anteriores. Antes de nosotros reenviar la información, tenemos que evaluarla, ¿no? Para no, este, seguir ampliando esta red de información. Nosotros, este, tenemos que evitar ser partícipes en ampliar esta desinformación, ¿no? Y por eso nosotros debemos ser, este, estar alertas también con lo que nos comparten conocidos, ¿no? Esa persona que nos comparte, ¿ha evaluado la información en la fuente antes de compartirlo o no? Y, bueno, acá también hay otro aspecto, este, otros aspectos internos, ¿no? Generalmente, cuando comparten información que va en línea con lo que yo opino, a veces puede ocurrir que yo no la verifico, ¿no? Porque es información que, este, va en línea con lo que yo tengo predispuesto mentalmente acerca de un tema. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Siempre hay que analizar la información de una forma objetiva. El séptimo punto es, este, una alternativa bastante interesante. Cuando nos comparten información que puede ser imágenes y dentro de esa imagen hay un contexto narrativo que nosotros debemos verificar o no. Este, ya hay herramientas que nos permiten, este, analizar. Por ejemplo, hay una herramienta de Google de imágenes o esta otra que hemos puesto acá en la diapositiva que te permite rastrear una imagen, ¿no? Y vas a poder ver el contexto real de esta imagen, ¿no? Entonces, muchas de las desinformaciones que han habido, este, recientemente, en realidad, no solamente en el Perú, sino en el mundo, van acompañadas de imágenes, ¿no? Entonces, ustedes pueden capturar esa imagen y pasarla por alguno de estos filtros y van a encontrar información, este, importante. Y, de repente, van a encontrar el contexto verdadero de esa imagen, ¿no? No el contexto, este, atribuido por la noticia que puede ser falso, puede ser también una imagen adulterada, ¿no? Que la adulteran justamente con algún propósito de desinformar o cambiar, este, las opiniones de las personas explícitamente con un propósito, ¿no? Entonces, estas herramientas son algunas. Hay más herramientas que nos permiten, este, rastrear esta información. Es una verificación inversa de las imágenes. Ustedes ponen la imagen y, por ejemplo, Google les da imágenes muy parecidas, similares, que también es una herramienta útil, pero también, este, les muestra esta imagen si es que ha sido posteado o colocado anteriormente en su buscador, ¿no? De igual manera, en este punto 8, este, también, cuando nos compartan un video y un audio, hay que verificarlo. Evidentemente, no es igual como en la anterior diapositiva que vimos el tema de las imágenes. En este caso, lo que se recomienda es encontrar las palabras clave que se mencionan en el video o en el audio y hacer una búsqueda en Google, ¿no? Para hacer esta búsqueda, nosotros podemos identificar, este, otras fuentes de información que hayan replicado esta noticia para nosotros validar si es que es confiable o no, ¿no? Entonces, es lo mismo que vimos anteriormente. Ven un video, ven un audio, este, lo contextualizan en base a descriptores o palabras clave y realizan una búsqueda para poder encontrar esta información y poder, este, validarla y si es que la tomamos en cuenta o no. Esa es otra recomendación importante, verificar los datos. Muchas de estas noticias que nos llegan tienen información numérica o estadística, muestran datos. Entonces, lo recomendable es que nosotros traigamos estos datos y los coloquemos en Google y hagamos una búsqueda y un análisis para verificar que efectivamente es una información confiable la que están replicando en esta noticia, ¿no? Entonces, en líneas generales, este, ya sean imágenes, videos, audios o datos, lo interesante es que nosotros, este, veamos esa información y la busquemos en este caso en Google de tal manera que podemos verificar la fiabilidad de esas fuentes, de esa información, ¿no? Ese es un paso que, como hemos visto, este, es importante, es importante que realicemos. Este último punto es un punto bastante importante y que trata con cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. En realidad, es más fácil que nos engañen, es más fácil que nos compartan información que nos desinforme si es que esta información va en línea con alguna idea que nosotros ya tengamos preconcebida, ¿no? Entonces, es más fácil que nosotros no verifiquemos cuando la información que nos han compartido va en línea con nuestras creencias o nuestras ideas. Entonces, acá incluso, cuando la información vaya en este sentido, nosotros igual debemos verificar las fuentes que hemos encontrado en la noticia, las imágenes, los videos, los audios, tomar todos los aspectos que hemos visto anteriormente, aún si es que, este, esta información confirma algo que nosotros ya tenemos preconcebido, ¿no? En realidad, como les indico, es más fácil que nos engañen con ideas que nosotros ya tenemos preestablecidas justamente por ello, porque es muy probable que nosotros no evaluemos las fuentes de información en esta noticia o en esta información, justamente por ello. Entonces, a pesar de eso, nosotros igual debemos seguir los mismos consejos anteriores que hemos explicado en anteriores diapositivas. Gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión. A modo de resumen, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. La fuente de información de Internet en general, por su propia naturaleza variable, de fácil creación y difusión, ha incrementado considerablemente su volumen, lo que impide muchas veces identificar su valor para la generación de nuevas investigaciones y conocimiento. Podemos distinguir por lo menos cinco aspectos a considerar para su evaluación, autoría, propósito, contenidos, calidad y usabilidad. Los fake news, o mejor llamados fuentes de desinformación, no son un fenómeno nuevo, pero nunca antes se han dado con tanta fuerza y constancia como ahora. Los criterios que debemos usar para determinar si es falsa la información o no, implican un proceso de introspección, análisis y valoración. También un compromiso de tener la proliferación de información falsa. Gracias.